La Corte Constitucional aplazó la decisión de despenalizar el aborto para la próxima semana. En este periodo estudiarán las 50 recusaciones presentadas por organizaciones cristianas y grupos Provida, entre otros. Algunos movimientos feministas en Cali realizaron un cacerolazo en el Boulevard del Río para pedir que se emita la sentencia y no tengan castigo las mujeres que lo practiquen. Gracias por ver el video.